Nos encontramos en esta mañana con Azucena Gómez y el señor José Potenza, que bueno, en este caso tenemos que hablar obviamente de Rotary, y en este caso tenemos que hablar específicamente de algunas actividades que se vienen y algunas muy importantes, sobre todo para este fin de semana. Así que bueno, cuéntenos ustedes de qué se trata. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, qué tal, buenos días. La verdad, vivimos hablando de Rotary últimamente, pero bueno, nos gusta. Así que es muy lindo hablar y trabajar en las cosas que nos gustan. Sí, tenemos una serie de actividades que queríamos contarle un poco a la comunidad y que están como enlazadas entre sí, esas actividades. El sábado por la mañana, a partir de las 10, vamos a tener un encuentro juvenil de todos los sectores de Rotary jóvenes de nuestro distrito. Hablo de chicos o jóvenes de Interac, chicos de Rotarac, chicos que participan en los intercambios. Van a hacer una jornada en la sociedad francesa y bueno, y otras cosas más que te va a contar un poquito Azucena. Sí, bueno, la verdad que la jornada está hermosa, estupendamente planificada, donde va a haber sesiones plenarias y después cada grupo, se van a anotar cuando lleguen y se inscriban, se van a anotar en los distintos talleres que hay. Va a haber talleres, por ejemplo, por decirte uno, títeres, por decirte otro, teatro. Es decir, y otros muy completos, la verdad que hermosos. Hermoso, por allí hay algún enfoque de algún mayor o algún acompañamiento, pero dado por los mismos jóvenes. Realmente estas reuniones son muy, muy importantes y son muy enriquecedoras, muy enriquecedoras entre ellos mismos. Porque si bien uno aprende hasta el día que se muere, bueno, muchas cosas ya, pero que ellos vayan descubriendo y abriéndose paso en esta selva terrible que es el mundo, me parece fantástico. Por supuesto que va a haber desayuno, que va a haber almuerzo, que va a haber merienda y después cuando esa jornada del sábado, que comienza 10 menos cuarto aproximadamente y para la que están invitados a ir, y finaliza 16 y 30 aproximadamente, siempre tenés que ver que los horarios se van corriendo. Seamos sinceros. Déjame hacer este comentario, que todas esas capacitaciones o talleres que se van a hacer apuntan a que los chicos aprendan a comunicarse, aprendan a... Todo esto está pensado para los jóvenes que trabajan en las distintas áreas de interés de Rotary, cómo se expresan y cómo comunican las cosas en las que hacen. O sea que quiero decir que tiene un fin muy específico, muy determinado. Eso es interesante, pero además quisiera saber si esto se hace solamente para los jóvenes que integran tanto Rotary, Rotarac, etcétera, o es abierto a la comunidad. No, estas actividades son... Hay que inscribirse. Hay que inscribirse, la inscripción ya fue hecha y apunta a que se capaciten los mismos jóvenes. Los mismos jóvenes. Yo voy a... Perdón. Acá no... Viste que no está combinada. No hemos combinado entre nosotros. No, yo voy a agregar a lo que dice él, o para darle más fuerza a esto. Voy a decir que Rotary es una escuela para líderes. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos chicos? ¿Qué estamos? Dijo el mosquito. Estamos formando líderes. Entonces, claro que es necesaria la comunicación. Claro que es necesario el entendimiento. Claro que es necesario saber cómo se hace una cosa o la otra, cómo se procede. Entonces, eso es... Rotary es una escuela para formar líderes, para formación de líderes. Nunca te olvides de eso. ¿Y cuántos jóvenes van a participar aproximadamente, si tienen un número aproximado de esta jornada? Sí. En el seminario, porque entonces esto sería un seminario, ¿no es cierto? Y yo no alcancé a completarte que después de que termine el evento este en la plaza, un grupo de jóvenes, un grupo se va, regresa a su... Porque acá está convocado todo el distrito, no son solamente los nuestros. Está convocado todo el distrito. Así que, un grupo se va, los más grandes. Y los de Interac, que son los de 14 a 18, se quedan porque tienen su campamento de Interac distrital, que lo van a hacer en la Casa del Pueblo de Dios. Aproximadamente los primeros, es decir, todo el grupo completo, son 182... Ya hay inscriptos, ya está cerrada también la inscripción, 182, 183, entre jóvenes y dirigentes, lógico, que por supuesto cada grupo de Interac los derrotará, ¿no? Pero cada grupo de Interac viene con su responsable. Perfecto, o sea, esto arrancaría entonces 10 menos cuarto. Esto arranca 10 menos cuarto. Pero, en definitiva, a donde queríamos llegar, acá te estamos contando un poco lo que estábamos haciendo un poco en orden interno de Rotary, como para que la comunidad sepa un poquito en qué estamos trabajando. Pero queremos aprovechar la oportunidad porque, como estamos en el periodo de vacunación previsto por nuestro Ministerio de Salud de la Nación, estamos en un periodo que va desde el 1 de octubre al 13 de noviembre, y Rotary apoya decididamente esa cuestión. Queremos como promocionarlo, queremos como incentivarlo, con un agregado importantísimo para nosotros, que es que además de estar en ese periodo de promover la vacunación en los niños, esta semana, del 24 hasta el 29, es donde Rotary pone un acento muy en particular respecto a la vacunación de la polio. Rotary tiene un proyecto, perdón, un programa a nivel mundial de erradicar la polio del mundo, falta muy poquito para que eso se pueda lograr, y en esta semana aprovechamos para promoverlo, para difundirlo, inclusive para conseguir colaboraciones, donaciones, donar vacunas para todo esto. De hecho, nosotros aportamos vacunas para que Rotary Internacional las aplique donde todavía está haciendo falta. Así que en la plaza, en el intermedio que termina una parte del encuentro y después va a seguir en la Casa del Pueblo de Dios, a las 5 de la tarde, vamos a hacer como un acto, una presentación, una puesta en escena de esto que yo te estoy contando, y donde le hemos buscado una vuelta que es que ya que vamos a tener tantos jóvenes y para que se interese la gente, la comunidad, vamos a hacer una clase de zumba con todos esos jóvenes que tenemos, que nos llevará una media horita, una cosa así, a modo eso de... Y ahí sí, bien abierto eso. Ahí sí, invitamos a todo el mundo, exactamente. Esa es la idea. Bueno, la verdad que impresionante, nos encanta porque se está trabajando muchísimo desde Rotary, justamente, y con los jóvenes que es muy importante, ¿no? Esto, que se enriquecen entre ellos. Tenemos día libre, con eso te digo todo. Bueno, muy bien, entonces, reitrenos día y horario. Sábado 29, comienzo de las actividades con el Seminario para la Juventud en la Sociedad Francesa, 10 menos cuarto, no sé si dije, 10 menos cuarto, donde eso es para los jóvenes de Rotarac, Interac, Intercambistas y otros, hay programas que tiene Rotary de jóvenes que realmente no me acuerdo las siglas. Eso. Hasta las 16.30. 17, 15, 17 y 30, en la plaza lo de la vacunación y para coronar todo eso, digamos, sería... La clase de Zumba, insisto, poniendo énfasis en promocionar la semana de vacunación de la polio para erradicarla del mundo. Y yo quiero agregar un agradecimiento muy especial a toda la gente que ha hecho posible este evento, porque a toda la gente que ha colaborado y la colaboración estrecha de la municipalidad en este evento de la vacunación de la polio va a estar presente la municipalidad también con el resto de las vacunas que también están en promoción. Y además creo que tienen un programita muy especial y muy interesante para los jóvenes, pero interesantísimo para los jóvenes, muy cortito, pero como para tomar conciencia. Sí, muy bien. Muchísimas gracias a ambos. No, no. Muchas gracias. Vamos a tender los agradecimientos a la sociedad francesa que vamos a usar sus instalaciones, a la Casa del Pueblo de Dios y a un montón de gente que ha colaborado para hacer realidad este encuentro que les estamos comentando. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en difundir estas tareas.